Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están estos Max La Voz Deportes, gigantes por naturaleza? Un saludo para todos ustedes, un abrazo, bendiciones para todas sus familias, para toda la comunidad de Max La Voz Deportes y para aquellos que apenas empiezan a integrarse al canal, bendiciones, abrazos para todos ustedes. Oremos, una oración hace fuerza, es poder, y como dice Dios en su palabra, Él sanará nuestra tierra. Esto va a pasar. El dato, lo que dice el título, si lo recuerdan, Copa Libertadores del año 2002. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero sería testigo del día que América de Cali lograría la mayor victoria en la historia de la Copa Libertadores de América ante un equipo brasileño. El Madrid fue el resultado más abultado. Eso pasó precisamente el 26 de marzo del 2002. En aquella ocasión América integraba el Grupo 4, acompañado de Olmedo, Bolívar y Atlético Paranaense. América de Cali fue el líder, clasificó líder con 11 puntos, y en la última fecha, en la última jornada del Grupo 4, recibían el Pascual Guerrero al Atlético Paranaense. Precisamente ese día, América de Cali golearía al conjunto El Furazao 5 por 0. Es la victoria con más goles en toda la historia en un equipo colombiano ante un club brasileño. Las anotaciones fueron, al minuto 20, David Ferreira anotó, adelantó a los Diablos Rojos. Luego, la figura de este gran partido fue Edson, el Guico Mafla. El Guico, al minuto 65, marcó el segundo, y al minuto 79 de penal, pues aumentó para la América de Cali y su doblete en la noche frente al conjunto brasileño. Tresor Moreno, al minuto 71, anotó para la América de Cali. Luego, Fabián Vargas, al minuto 90 de penal, marcó el quinto, el definitivo, en la noche goleadora para los Diablos Rojos, ante el conjunto del Atlético Paranaense. Recuerden, 26 de marzo de 2002, el día que América de Cali se convirtió al equipo colombiano en anotar una cantidad mayor de goles ante un rival brasileño. América, como les digo, clasificó líder del grupo 4 con 11 puntos, Olmedo con 4 puntos, fue segundo. Bolívar de la Paz con 8, perdón, 9 puntos, Olmedo. Fue segundo, tercero, Bolívar de la Paz con 8 puntos y de último, eliminado el conjunto del Atlético Paranaense con 5 unidades. América de Cali, infortunadamente, se quedó en los octavos de final, quedó eliminado ante Nacional de Uruguay. Ya para despedirme de ustedes, por ahora, hoy no hay nada confirmado en el tema de rebaja de sueldo a los jugadores. Primero van a hacer la asamblea y en forma conjunta se va a hablar sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con los sueldos y todo el tema con los jugadores y el plantel de la América de Cali? Dejen acá. Este día, el 26 de marzo de 2002, América de Cali 5, Atlético Paranaense 0. Lo recuerda, estuvo en el Pascual, lo vio. ¿Qué recuerdo les trae? Quiero leerlos, me despido de ustedes. Esto es Max, La Voz Deportes, gigantes por naturaleza.